Buenos días a todos mis niños y niñas de cuarto grado. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Soy la profe Angie Quiroz y estoy contentísima de acompañarles un martes más. Recuerden que todos los martes al ser las 9 y 30 los espero en este su programa Aprendo en Casa, trabajando la materia de matemáticas. Y bueno, antes de empezar esta hermosa clase nos vamos a preparar. Así que buscaremos hojas blancas, algún cuaderno y también lápiz y borrador. También es importante que nos pongamos bien cómodas y cómodas. Que alejemos todos los distractores y tengamos una disposición y una actitud lindísima para trabajar el día de hoy. ¿Tienen curiosidad de qué vamos a trabajar hoy? Yo también. Así que los invito a que presten mucha atención a la siguiente cápsula a ver si descubren de qué tema empezaremos a trabajar hoy. Ok, gracias. Sí, la pizza con extra queso, por favor. ¿Cuántos pedazos trae la pizza grande, don Roy? ¿12? Ah, ok, sí. ¿Y en cuánto duran? 30 minutos. Ah, está bien, yo aquí los espero, muchas gracias. Qué rico, me pedí una pizza con extra queso y viene en 30 minutos. Por dicha pedí una pizza grande, porque aquí en mi casa somos 4 personas. Entonces, la pizza de 12 pedazos la tengo que dividir entre 4. Ay, pero yo tengo demasiada hambre. Entonces, ¿cuántos pedazos le tienen que tocar a cada uno? Bueno, para eso sirven las divisiones, para compartir en partes iguales. Si tenemos la pizza que tiene 12 pedazos y somos 4, entonces a cada uno de la familia le tienen que tocar 3 pedazos. ¿Qué? Tiene 12 pedazos y somos 4, entonces a cada uno de la familia le tienen que tocar 3 pedazos. Pero bueno, ojalá que alguno no quiera ese tercer pedazo para que me toque entonces un pedazo extra a mí. Para que me toque entonces un pedazo extra a mí. Si los 12 pedazos los tenemos que dividir entre 2, entonces a cada uno le van a tocar 6 pedazos. ¿Se imaginan? 6 pedazos para cada uno. ¡Súper! Juan, ¿ya pediste la pizza? Es que va a venir su tía y su tío. Y así les compartimos. No, ahora me va a tocar dividir la pizza entre 6, o sea, 2 pedazos para cada uno. ¡Clarísimo! Creo que gracias a las divisiones me va a tocar menos pizza, pero bueno, ahí yo les cuento. ¿Se dieron cuenta de qué tema vamos a trabajar hoy? Espero que lo hayan descubierto. Y bueno, ¿a ustedes les ha pasado lo que le pasó a nuestro amigo de la cápsula? ¡Claro! ¿Cuántas veces tenemos comida y debemos compartirla con nuestra familia y repartir en partes iguales? A mí casi que siempre me pasa, porque bueno, yo no puedo comer algo, no sé si a ustedes les ha pasado, sin compartirlo con la familia. Yo creo que eso es uno de los valores más importantes y más lindos de la familia. Incluso cuando estamos en clases también debemos de practicar este hermoso valor de compartir. Y bueno, nuestro amigo de la cápsula nos enseñó algunas cuantas formas en las que podemos repartir una unidad. En este caso, la pizza. Pero bueno, de hecho, que como les contaba, que a mí me encanta compartir. Ay, respiren conmigo. ¿A qué les huele? ¿No les huele a algo? Ay, no sé, pero yo estoy tan fascinada porque viene una de las épocas más importantes para mí y una de las que más disfruto. ¿Saben cuál es? Mmm, ¿será que saben? ¿Será que se han dado cuenta? ¡Claro! La Navidad. Respiren ese aire fresco de la Navidad. ¡Qué lindo cuando ponemos el arbolito de Navidad! ¡Qué lindo cuando empezamos a poner los pequeños detallitos para la familia! Esos detallitos que buscamos con amor. Y bueno, pensando en eso, resulta que la semana pasada yo empecé a comprar algunas cosas que me traje por acá. Ya compré guirinaldas, compré estas preciosas botas, unas luces y bueno, también quise sorprender a mi familia y compré una bota para cada uno. Bueno, ¿y saben qué voy a hacer con esas botas? Mmm, ¿qué hacen ustedes con las botas en casa? Pues bueno, resulta que yo pensé que como mi familia es tan golosa, traje unos dulces. Así que voy a repartir estos dulces, que son unos pequeños chocolatitos, en las botas. ¿Les parece si me ayudan? Hagámoslo juntos. Uno, dos, y tres. Voy a intentar repartir todos los chocolates en partes iguales. No queremos que alguien se vaya a resentir porque le pusimos menos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez. Mmm, ya van quedando pesaditas. Once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien, logramos repartir los quince chocolates en partes iguales. A ver, ¿se dieron cuenta cuántos chocolates coloqué en la bolsa? ¿Los fueron contando conmigo? Sí, muy bien. En cada una de las botas coloqué cinco chocolates porque cinco más cinco más cinco son quince. O cinco por uno, dos y tres son quince también. Ay, pero vieron que yo siento que esto como que no es tan práctico porque uno dura como mucho tiempo. ¿Ustedes se han puesto a pensar de qué otra forma pude haber yo repartido esos chocolates más rápido? Porque a mí me parece que duré muchísimo en algo tan sencillo. Imagínense repartiendo cuarenta o cincuenta confites en las botas o regalitos o postales. A ver, piensen. Claro, por medio de la división. Excelente. Yo pude haber planificado antes en una hoja, resuelto la división y darme cuenta cuántos chocolates les correspondía a cada una de las botas. Hacer los pequeños grupitos y colocarlos adentro. Pero bueno, ya no lo hice ni modo. Por cierto, estaba pensando que esto que vimos acá y el video que vimos en la cápsula inicial nos puede servir para repasar los términos de la división. Así que presten mucha atención a lo que va a aparecer en pantalla. Tenemos una división. En este caso, yo repartí o dividí mis quince chocolates entre las tres botas. Lo que quiere decir que a cada una de las botas le correspondió cinco chocolates. Y bueno, el primer término que tenemos ahí señalado es el dividendo. El dividendo representa el total de la unidad que yo voy a repartir. En este caso, eran quince chocolates, por lo que quince es el dividendo. Ahora, observemos. Aparece el divisor. El divisor va a ser el número de partes en las que yo voy a repartir la unidad. En este caso, el dividendo. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía tres botas. Es decir, repartí los quince chocolates entre las tres botas. Y el último término que vamos a observar ahí se llama cociente. El cociente va a ser el resultado de las partes en las que pude repartir el dividendo. En el caso mío, a cada bota le correspondió cinco chocolates. Es decir, en resumen, que quince chocolates repartidos en tres botas, a cada una le corresponden cinco chocolates. Muy bien. Nosotros sabemos que una división está realizada de forma correcta porque hay una forma de comprobarlo. ¿Sabían ustedes cuál es esa manera? Descubramos la continuación. Tenemos la siguiente división. Perdón, multiplicación. Tres por cinco. Lo que quiere decir que el dividendo me va a dar como resultado cuando multiplico el divisor y el cociente. En el ejemplo anterior, era tres por cinco. Tres por cinco es igual a quince. Al hacer la operación inversa de la división, que sería la multiplicación, nos vamos a dar cuenta si nuestro resultado en esa división fue correcta o no. Ahora, vamos a prestar atención al siguiente problema. Dice así. La escuela Buenaventura Corrales Bermúdez tiene 625 estudiantes. El año pasado, ellos hicieron una campaña lindísima y todos y todas los niños llevaron un juguete que luego se distribuyeron en partes iguales en cinco hogares de cuido de niños y niñas. ¿Cuántos juguetes se repartieron en cada hogar de cuido? ¿Cuántos juguetes se repartieron en cada hogar de cuido de niños y niñas? ¿Qué creen que debemos hacer allí? Prestemos mucha atención. Tenemos 625. Esta es la representación gráfica del número que vamos a repartir o a dividir. Primero descompongamos esa cantidad y prestemos atención cómo se forma. Tenemos 600 unidades que se pueden agrupar en seis centenas. También tenemos 20 unidades que podemos agrupar en dos barras de 10 unidades cada una. Es decir, 10 y 10 son 20. Y por último tenemos 5 unidades sueltas que representan al número 5. 625. Ahora vamos a representar gráficamente el reparto de esta división. 625 lo vamos a repartir, que son la cantidad de juguetes, entre los cinco hogares. Primero vamos con las centenas. Una centena para el hogar 1, una para el hogar 2, otra para el hogar 3, otra más para el hogar 4, y esta para el hogar 5. ¿Y qué pasa ahora? Claro, me está sobrando una centena. Porque recuerden que repartimos 5 y teníamos 6. Entonces, esa centena la vamos a desagrupar en 10 decenas. 10 decenas y 2 que teníamos van a ser ahora 12 decenas para repartir. Observemos. Una decena, otra decena para el 2, una decena más para el hogar 3, una para el 4, otra para el 5. Hacemos lo mismo ahora con las siguientes decenas. Una para cada uno repartiendo de manera equitativa. A todos lo mismo. ¿Y ahora qué pasa con esas dos que nos están sobrando? Claro, las vamos a desagrupar en 20 unidades. Y vamos a unirlas con las 5 unidades que teníamos sueltas. 20 y 5 nos dan 25 unidades. Es decir, vamos a repartir las 25 unidades entre los 5 hogares. Observemos. 5, otra 5 más, ya llevamos 10. 5 más para el hogar 3, 5 para el hogar 4 y 5 para el hogar 5. Repartimos las 5 unidades, las 25 unidades entre los 5 hogares. ¡Excelente! Ahora veremos otra forma de hacerlo mediante un algoritmo que ustedes probablemente ya han visto en alguna otra ocasión. Repasemos. Vamos a colocar el dividendo y el divisor de la siguiente forma. Ahora, vamos a repartir las 6 centenas entre los 5 hogares. En este caso, entre el divisor que es el número 5. Nos da una centena repartida entre los 5 hogares. Entre el divisor que es 5. Ahora, vamos a multiplicar el cociente por el divisor. 1 por 5 nos da 5. Y lo colocamos debajo de las centenas que teníamos en el dividendo. Ahora, vamos a hacer la resta. Y lo que nos queda va a ser la centena que no se repartió. En este caso, 6 menos 5 nos da 1. Es decir, que nos ha sobrado una centena. Ahora, a esa centena que nos quedaba, la vamos a desagrupar en 10 decenas para unirlo con las 2 decenas que tenemos en 625. 10 decenas y 2 decenas ahora nos forman 12 decenas. Repartiremos las 12 decenas entre las 5 hogares. Y nos dan 2 decenas repartidas. Ahora, el siguiente paso es multiplicar 2 por 5. Y el resultado lo colocaremos abajo del número que teníamos en la resta. 2 por 5 son 10. Muy bien. El resultado lo colocamos abajo. Y ahora vamos a restar 10 de 12. Nos sobran 2 decenas que no se han podido repartir. Entonces, ¿qué creen que haremos ahora? ¡Claro! Vamos a desagrupar esas 2 decenas en unidades. Y al unirlas con las 5 unidades que tenemos arriba, nos forman 25 unidades. Repartiremos 25 unidades entre 5. Y nos dieron 5 unidades repartidas. Muy bien. Ahora multiplicamos 5 por 5. Y 5 por 5 son 25. Colocamos el resultado abajo. Ahora lo vamos a restar. 25. Le quito 5. Me da como resultado 0 unidades. Es decir, que ya no me sobran unidades para repartir. En este caso, el residuo es 0. El cociente es 125 y tenemos los dos términos arriba que ya conocíamos. Dividendo y divisora. Es decir, que al repartir 625 juguetes entre 5 hogares, a cada uno le correspondió 125 juguetes y no han sobrado juguetes. El número 625 es divisible por 5 porque el residuo es 0. Lo que quiere decir que esta división es exacta. Ahora vamos a leer la respuesta. En cada hogar se repartieron 125 juguetes. Muy bien. Leamos ahora este problema. Dice, Doña Julia compró 249 metros de cinta para realizar unos lazos navideños con el objetivo de venderlos. Para hacer cada lazo, ella usa 3 metros de cinta. ¿Cuántos lazos puede realizar Doña Julia con toda la cinta que compró? Hagamos el algoritmo. Vamos a repartir las dos centenas entre tres. Pero, ¿ustedes pueden repartir dos entre tres? No. Muy bien. Entonces, vamos a desagrupar la centena en veinte decenas y cuatro decenas que había. Ahora vamos a tener veinticuatro decenas. Vamos a repartir ahora veinticuatro entre tres. Nos dan ocho grupos. Es decir, pudimos hacer ocho repartos. Al multiplicar ocho por tres, me da como resultado veinticuatro. Ahora le resto veinticuatro y nos sobran cero decenas sin repartir. Muy bien. Ahora bajamos las nueve unidades que teníamos para repartirlas entre tres. Al hacer el reparto, logramos ver que se repartieron tres unidades. Ahora multipliquemos tres por tres y el resultado lo colocamos acá abajo. Muy bien. Nueve. Ahora a nueve le vamos a restar nueve unidades y obtenemos como resultado cero. Es decir, que cero sería la cantidad de unidades que no se repartieron. El número doscientos cuarenta y nueve es divisible entre tres porque el residuo es cero. Es decir, doña Julia puede realizar ochenta y tres lazos de cinta con la que ella compró. ¿Cómo les fue? Lograron entender el algoritmo de la división. ¿Verdad que es muy fácil? Y lo mejor de todo es que todo este procedimiento nos permite hacer repartos equitativos de una manera correcta. Y lo más importante es que para poder verificar si todas esas divisiones han sido resueltas de manera correcta, podemos aplicar la división. ¿Qué les parece? Bueno, hoy se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, ¿qué trabajamos hoy? Claro, trabajamos el tema de las divisiones. También aprendimos sus partes. Hablamos sobre el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Lograron descubrir cuándo una división se llama exacta o inexacta. Muy bien. Es exacta cuando su residuo es cero. ¡Excelente! ¿Y es inexacta cuándo? Cuando el residuo es diferente a cero. Muy bien. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál era la forma para comprobar la división? ¿La recuerdan? Claro, la multiplicación. ¿Comprendieron este algoritmo? Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta clase. Es importante que ustedes en casa piensen en qué otras situaciones pueden emplear la división. Y que empiecen a practicar todos los pasos que aprendimos hoy para realizar. Hay algo muy importante que nunca podemos olvidar después de una clase. Y es, ¿puedo explicarle a mi familia lo que aprendí hoy? ¿Pueden ustedes hacerlo? ¿Cómo le explicarían a sus hermanos, a sus primos, a los vecinos, a los papás y a las mamás? ¿Cómo les explicarían a ellos el algoritmo de la división? Bueno, pues espero que hayan comprendido los pasos que debemos seguir para resolver las divisiones. Para mí ha sido un gusto acompañarles. Los espero cada semana al ser las 9 y 30 en punto. Y yo sé que ustedes disfrutan toda la programación de Aprendo en Casa. Recuerden que Aprendo en Casa está hecho para ustedes, para que los disfruten, para que nos vean de lunes a viernes con las diferentes asignaturas. Y especialmente yo, que los espero todos los martes para trabajar en la materia de matemáticas. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por haberme abierto un espacio ahí en su casa. Y por no abandonarme, porque yo sé que todos y todas se quedaron viéndome. Fue un gusto acompañarles. Les mando un gran beso y un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.